Muy buenos días queridos chicos, queridos papás, queridos compañeros, esperamos que hayan recargado baterías y así iniciar este mes de junio con muchas ganas, con más fuerzas, principalmente esperamos que se encuentren bien de salud junto a sus familias. En este buenos días quiero que reflexionemos sobre lo importante y necesario que es tener unas buenas raíces y así descubrir lo que Dios nos está llamando a hacer. Esta situación de pandemia ha permitido que nuestros jóvenes estén en casa y por ende una oportunidad para compartir más con sus familias, una oportunidad para pensar más sobre su vocación. Muchos jóvenes siguen preguntándose cuál es el sentido de su vida, cuál es su vocación, cómo descubro lo que Dios quiere para mi vida. Muchachos, ¿saben qué tiene en común un árbol de secuoya con cada uno de ustedes? Pues precisamente lo que no se ve, las raíces. Aunque estamos lejos de parecernos a un árbol, tú también tienes raíces. Las raíces son el comienzo de algo muy grande. Algunas crecen en suelos profundos y estables, otras solo crecen en tierra siempre y cuando sea fértil. Y las nuestras crecen en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro colegio, con nuestros amigos y en nuestra fe. Igual que para los árboles, nuestras raíces son vitales para nuestra vida y gracias a ellas podemos crecer y llegar alto. Gracias a nuestras raíces recibimos la energía necesaria para dar lo mejor de nosotros. Nuestras raíces nos ayudan a superar momentos de crisis, a vencer nuestros miedos, a afrontar los retos de la vida con valentía, nos ayudan a tomar decisiones importantes y sobre todo nos ayudan a ser quienes estamos llamados a ser, descubriendo nuestra propia vocación. Pero para lograrlo nuestras raíces deben de ser fuertes y profundas y para eso hay que regarlas con amor. Del amor que nace de aprender de sus mayores, del amor que nace de aprender de sus padres, de escuchar a todos los que se preocupan por ti, de desarrollar tus talentos, de cultivar la fe, del amor que nace por cambiar el mundo, de buscar la felicidad, del amor que nace de hacer feliz a los demás. Rezando, escuchando la llamada de Dios. Queridos jóvenes, Dios quiere que sean felices y que no tengan miedo. Luchen por su felicidad, luchen por lo que están llamados a hacer. Los extrañamos un montón, cuídense mucho, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud y recemos mucho para que pronto volvamos a encontrarnos en nuestra casa para ser feliz. Un abrazo cordial, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Muy buenos días.